Muchachita ingenua de los ojos negros No eres ni siquiera la sombra de ayer Hoy vives un mundo de desilusiones Envuelta en la niebla de tu atardecer Me parece verte con tu traje lila Con tu sombrerito de flores extrañas Siendo el terciopelo de tus marimoñas Mucho menos suave que el de tus pestañas El vals más conocido quizás sea Muñeca Rota, pero que no se titula Muñeca Rota Sino La Muñeca Rota Me acuerdo mucho cuando me felicitó una vez que yo participé en un homenaje Hacia su persona Le canté dos valses de ella Y me... Se acercó o me llamó para darme su felicitación No solo porque no había fallado en la letra Que ella apreciaba mucho que no se equivocaba a nadie en la letra Sino en llamar La Muñeca Rota Porque no se llama Muñeca Rota, insistía ella Se llama La Muñeca Rota Es un bal que ha sido grabado por cientos de artistas del cancionero criollo Pero hay una versión antigua de Muñeca Rota Grabada nada menos que por Delia Vallejos Delia Vallejos tiene esa versión especial Que después fue hecha por Jesús Vázquez igualmente Y cantantes ya masculinos Pero ha sido un caballito de batalla Indudablemente de Serafina Quinteras La Muñeca Rota es quizás el vals más representativo De la obra de Serafina Quinteras Su letra, llena de poesía Es genialmente acompasada por la música de Joaquina Quinteras Con la letra de este vals Serafina había ganado un concurso organizado por la revista Altavoz Ganó el concurso Pero, cosa curiosa Nunca le entregaron el premio Ella quería a veces divulgar un poco De que la Muñeca Rota no era solo con el sentido De que una persona se desgració Se dio a la mala vida Sino las personas que a veces la mala vida vienen a uno Pero en diferentes formas No solo una mujer perdida es la Muñeca Rota También pueden ser destrozos de ilusiones Destrozos de fantasías que uno tiene Toda una tragedia de Muñeca Rota No solo una mujer perdida es la Muñeca Rota Entre 1945 y 1948 Esmeralda González colaboró discretamente En algunas publicaciones como Suácate y El Pueblo Siempre bajo seudónimos Pancha Remolino, Demetrio Rueda Hasta que finalmente se le identificó Con el seudónimo de Serafina Quinteras Con este seudónimo Publicó más tarde en El Correo En El Buen Humor Y en El Comercio Donde en el año 1950 Publicó una columna poético-humorística Titulada Romance del Cartón Sin duda, la vena periodística También le venía de familia En 1951, Serafina Quinteras escribió Así hablaba Sara Pastro Libro de poemas humorísticos Como buena humorística A Serafina le gustaba jugar con las palabras En esta obra hacía alusión al libro Así habló Zaratustra Del filósofo alemán Friedrich Nietzsch Así hablaba Sara Pastro El libro fue editado dos veces El libro fue editado dos veces Eran los años de la dictadura militar Del general Manuelo de Día Poco tiempo después El Ministerio de Educación Publicó una de las mejores obras de Serafina De la misma Laia Se trataba de una antología Del humorismo costumbrista peruano Este libro recopilaba la obra De más de 50 autores peruanos Y constituye una verdadera joya De la literatura nacional Los comentarios escritos por Serafina Resultaron tan valiosos Como las obras seleccionadas El nombre del libro Provenía del título de un programa de radio Que la ya reconocida compositora Había dirigido a lo largo de un año También en Radio Nacional Serafina Quinteras Dirigió el programa de la misma Laia Que quiere decir algo así como De la misma naturaleza De la misma calaña En él actuaba su hijo El destacado actor Raúl Varela Se trataba de un programa sabatino De una hora de duración Y de corte humorístico Los libretos eran escritos también Por Serafina Quinteras En el programa se recreaba La vida de ciertos personajes Como San Martín de Porras O Santa Rosa de Lima Serafina Quinteras Fue una de las primeras mujeres De sociedad que se dedicó A escribir humor Como vimos Serafina siempre trabajaba en equipo Ella componía la letra Y otros hacían la música de sus temas Ella fue fundamentalmente una poeta Cuyos versos fueron musicalizados magistralmente Por maestros como Eduardo Márquez Talledo Y el carreta Jorge Pérez Entre otros Existen algunas versiones Según las cuales Serafina Quinteras Fue fundadora Fundadora de la APDAIC La Asociación Peruana de Autores y Compositores Creada en el año 1952 Justamente en ese momento Estoy en el local de la asociación Que queda en la cuadra 5 Del Girón Ica En el centro de Lima Desde aquí Les cuento que Serafina Quinteras Fue principalmente Una compositora de letras Por eso tenía que unir Su talento al de otros artistas Para completar sus valses Las bellas melodías De un vals Como La Muñeca Rota O En Cenizas Fueron compuestas por ejemplo Por su prima Joaquina Quinteras En otros valses Como Mi Primer Elegía O Mi Vida y la Tuya Trabajó con Eduardo Márquez Talledo Quien justamente Fue el primer presidente De la DAIC Sin duda La poesía de las letras Más el aporte musical Hicieron de estos temas Unos verdaderos clásicos Del criollismo